Hoy es sábado 13 de agosto de 2022, con una mañana fría después de la lluviescita, que no fue muy fuerte en la hora de la Merogá, ya comienza a despejarse el monumento a Cristo Rey. Y nosotros seguimos acá pedaleando por la vida, pedaleando por la salud, a estas horas de la mañana de este sábado 13 de agosto de 2022, en el día número 44 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé, con el circo de fondo, con este pulmón ecológico del río Canalejo. No viene mucha gente a las horas de la mañana por el frío, al fondo el mural de Alpajagua. Y continuamos con estos ejercicios para la vida, se va despejando, va comenzando a salir un poco el sol, acá en la barriga de Siloé, teníamos una panorámica diferente hace unos minutos y ya se va despejando. Y nosotros seguimos haciendo ejercicios para la vida, desde el Parque Venezuela Comuna 20. Le recordamos que no necesitas estar enfermo para hacer estos ejercicios, pero si lo estás, pues con más veras, con más ahínco, con más fuerza, con más ganas, con más decisión, con más disciplina, haz tus ejercicios diarios. Acá en Siloé, en la Comuna 20, en Cali, en el Valle de Colombia o en cualquier parte del mundo. No necesitas detener estas máquinas en tu casa. Si no las tienes, vete a cualquier punto de tu ciudad, de tu pueblo, y ahí encontrarás estas máquinas saludables para que hagas ejercicio y mantengas tu salud. Hoy es sábado, 13 de agosto de 2022, estamos desde el Parque Venezuela Comuna 20, más conocida como Siloé. Vamos dándole, la gente va sacando sus perritos también, van caminando, otros van haciendo ejercicio. Este es Silo. Este es Silo, este es Silo en YouTube, Silo en YouTube. Ejercicios para la vida, Ejercicios para la salud. Ya se ve la gente, que van saliendo, otros en bicicleta. Hoy es sábado, 13 de agosto de 2022. Continuamos con estos ejercicios diarios. Desde Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Mientras uno sacan las cuantas a pasear, a desenrollarse, a hacer sus necesidades. Otros hacen ejercicio con esta pareja. Y nosotros continuamos pedaleando por la vida, pedaleando por la salud. Hoy es sábado, 13 de agosto de 2022. Muy duro, muy duro, muy duro. Recuerden que tenemos 94,100 usuarios, vecinos, simpatizantes, amigos, suscriptores de Siloé de Siloé TV en YouTube. Y 55,000 videos que diariamente hacemos para mostrar las cosas positivas de la Comuna 20, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Y todos los días hacemos videos sobre los ejercicios. Para que ustedes se animen y nos acompañen a pedalear, a hacer barras, a hacer abdominales, a hacer flexiones, a hacer payasitos. Más duro, más duro. Vamos acelerando. Ahora de reversa. Chao, chao. Y nos vemos más adelante con más videos. Desde Siloé, Cali, Colombia. Ejercicios para la vida.